Por favor, por favor, por favor, por favor, un poco de atención, por favor, un poco de atención. Creo que estamos en un país democrático, estamos en un ayuntamiento democrático, ¿vale? Somos personas todas educadas, educadas, y nos respetamos todos a unos y a otros. No, no, que quieren quitarme lo mío. Por favor, ¿me pueden atender? ¿Me pueden atender, por favor? ¿Me pueden atender? ¿De acuerdo? De acuerdo con la ley, si los vecinos y vecinas que vienen al pleno hacen exaltación, aplauden, manifiestan o gritan, la presidencia tiene la potestad de suspender el pleno. Por favor, yo les pido respeto, respeto para que se pueda realizar el pleno con normalidad y que todos podamos escuchar absolutamente todas las posiciones políticas, con respeto y con normalidad. Si esto no se cumple, me veré obligada a suspender el pleno. Y les puedo asegurar que es lo que menos me apetece. A mí me gustaría escuchar todas las posiciones políticas con respecto a todas las iniciativas que hoy se van a debatir. Porque tenemos una ciudad de 180.000 habitantes, tenemos una ciudad extraordinaria en la que hay muchos y muchas personas preocupadas por el bienestar de todos y de todas. Y creo que todas las iniciativas políticas merecen respeto, todas. Y todos los cargiles políticos merecen respeto. Así que yo pido ese respeto para todos y para mí. Así se lo ruego. Voy a hacer punta de portavoces porque me lo ha pedido un grupo político y en cinco minutos iniciaremos el pleno si ustedes lo tienen a bien. Muchísimas gracias.